Hinchas de Racing desde los 10 años, como te conté, era hincha de Boca, pero cuando fui a la cancha de Racing, dije, me enamoré de estos colores, de la gente, de esta intensidad, de este amor hacia el club, me pareció increíble. Eso es algo que nosotros charlábamos fuera de cámara y me decía algo que prácticamente los hinchas de fútbol lo entienden, ¿no? Es fácil ser hincha de River, de Boca, porque ganan generalmente, ¿no? Sí, es más popular. Pero digo, cuando aparece un hincha de Racing, uno le pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y fui a la cancha, mi papá me hizo Boca porque, bueno, cuando sos chico, sos hincha de familia, de lo que es tu familia, digamos. Y mi primo, Agustín, él es hincha de Racing y también mi tío, todo, y me llevó a la cancha. Y fue justo la vez que le ganamos cuatro rosas a San Lorenzo y yo me quedé loco. Encima, yo amo jugar al fútbol y jugó muy bien ese día y la hinchada era increíble. Y yo ya me sabía un par de canciones de Racing porque mi primo todo y fue como, loco, me enamoré de esto. O sea, incluso ahora no voy a hacer a la cancha hace un montón, pero me gustaría ir. O sea, pero bueno, igual ahora, con la pandemia, no sé cuándo voy a ir. Así que... Bueno, pero con 21 añitos tenés tiempo y vas a tener tiempo para todo. Usando el fútbol y la frase que vos dijiste, la pandemia te permitió parar la pelota, levantar la cabeza y mirar hacia adelante. 21 años, te va muy bien en las redes sociales, te va muy bien en tu carrera, estás aquí por los Estados Unidos preparando cosas nuevas. Haciendo música. Si levantás la cabeza y mirás hacia adelante, aprovechando tu edad y este éxito, que seguramente puede llegar a mucho más, ¿a dónde te ves? ¿En poco tiempo o en mucho tiempo? Yo creo que soy mucho, soy una persona que intenta vivir mucho el presente, porque ahí vas construyendo tu futuro. Pero realmente, si me decís una palabra en toda esta vida y todo lo que vengo logrando es ser feliz haciendo lo que sea que estás haciendo y que me toque en el futuro, lo que vaya construyendo, ser feliz y que también mi contexto y mi gente de alrededor esté feliz, es fundamental.